La noviacita nueva, hasta el saguán, ahí se apoya el vago y empieza el filito, ¿no? Y dale, dale, toquecito, dale. Y dije, no, la piba, no, 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 dale un poquito, dale un poquito, dale. Y no, 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 y el tipo se toma su tiempo y la piba que no quiere saber nada. Y en eso le aparece la hermana más chica de atrás con el camiso al medio dormido y le dice, flaco, discúlpame que te moleste. O bien, ella te chupo a la pija, te la chupo yo a la pija. Baja mi viejo, mi viejo. Te soba bien la verga de ello, pero por favor saca la mano del timbre que hace una hora que no podemos. No, 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 no. Que si está caliente te quieres sacar la leche, anda a pagarte una p*** y ya te va a parar con cualquier esquina. ¿Qué le pasa, este chico? Mara un poco, Jaya, dejate el p***. No puede decir malas palabras. Estamos contando de animalitos, boludeces. No puede decir malas palabras, sí, porque lo ven muchos chicos al programa. Bueno, mira, así lo contó el padre Betancur cuando estaba en la tele de Noticias y a nadie... No, bueno, pero no se fue yo. Se le robó el... El medallero del saco No, pero vos podés contarme un chiste que no tenga malas palabras Que sea más tranquilo El chiste es bar Es bárbaro el chiste No, bueno, pero más tranquilo porque tiene muchas malas palabras ¿Querés uno cortito de animales? No Sí, uno cortito, no me importa si no es tan bueno Pero que no haya malas palabras porque no puede estar No, señor, el paracaidito se había caído antes No, no, este es terrible Que sale entre la cruza de una rata y un burro No, no, no Un ratón con una porfa ¿No me estás cargando? Sí, te estás cargando ¿Estás loco? No, no, no podés decir malas palabras Es un cuentazo No, bueno, cuentazo en el corte o en tu casa Contá todos los cuentazos que quieras, está todo bien Te podés reír con todo Pero acá en el programa, por favor ¿Querés algo gestual? El pibe que le pide a la piba que le haga el pásaro carpintero ¿Cómo es? ¿Cómo es? No El que cierra ese Vos me estás tomando el pelo Uno de borracho, el borracho que entra al bar y dice Los de acá son unos hijos de p*** Los de acá se pone a la p*** que lo parió Se levanta uno de acá y le dice Yo no soy ningún hijo de p*** No, 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 no Vos me estás jodiendo. ¿Querés uno de médico? Sí, quiero uno de médico, pero... Live. Te lo cuento antes. El tipo que va al médico creyendo que tiene patita en la p*** porque estaba amarilla y el médico le dice no tiene patita en la p***. Vos tenés un problema, vos tenés un problema. Diga a su señora que se limpia el culo. No, bueno, está bien. Vos tenés para adelante. No, no, no. Tiene un problema este chico. No, está loco.